Hola, hola. Bienvenidos. Dos besos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, todo. Estoy listo por mucho tiempo. ¿Dónde te has metido? Oh, muchas cosas. Bueno, también me pasaron tantas cosas, ni siquiera no sé con qué empezar. Oh, qué uñas tienes. Pues sí, una uña, imagínate que ayer se rompió, ahora no sé qué hacer porque no tengo tiempo para hacerlo. Pero las tuyas son mejores, que a mí me encantan esas cositas brillantes, además el color rojo que te queda muy bien para los labios. Sí, pero ahora yo voy a cambiarlas, es que estoy harta de ellas. Pero tu color me gusta muchísimo. Sí, la verdad es que yo pensaba tanto, es que no me gusta el color rosa, pero como quería cambiar un poquito de aire y no sé, de pinta, resolví hacerlo. La verdad es que a mí me gusta el color rojo como el tuyo. A mí me gusta el tuyo. Vamos a cambiar. Y a qué colores prefieres? Oh, yo no sé, depende de mi humor. Por ejemplo, hoy yo quiero pintar mis uñas en color rosado, mañana, no sé, otro. Cada minuto, cada minuto se cambia. Y es shellac o es el esmalte normal? Esmalte normal, sí. Yo solamente uso disolvente de uñas. Ah, claro. Ah, sí, está bien. Y para el maquillaje? ¿Maquillaje? Sí. Es que últimamente empecé a utilizar esa cosa, el polvo, si antes no utilizaba. Sí. ¿Qué te parece? ¿Está bien usarlo? Pues es mejor usarlo, por supuesto, porque tu piel como brilla en el sol y te pareces hasta más y más bonita, más joven. Pero tú, tú eres joven. Gracias. Igual que tú. Gracias. Ya. Y tú usas un labis para las cejas o no? No, no. Sabes que para mí últimamente ese tema es muy vivo porque antes casi no utilizaba ningún tipo de cosmética. Sí, de verdad. Sí, solamente un poquito de sombras y ya. ¿Por qué decidiste usarlo? Simplemente para probar porque me gustan mucho las cejas que se destacan y entonces sí, sí utilizo, pero ya no sé mucho de esas cosas así que necesito tus consejos. Sí, necesitas. Audrey, ¿vamos a pedir el café? Sí, sí. Oh, camarero, por favor, aquí. Sí, un café, por favor, para las dos. Sí. Pues... ¿Qué más? Pues en la mía, el otro día también estaba revisando las novedades en Facebook y he descubierto unas cosas nuevas para la limpieza de la casa. Existe un tal nuevo gel que limpia, lo limpia todo. Oh, qué bien. ¿Puedes utilizarlo para los cristales? También puedes utilizarlo para el suelo, para la bañera y es maravilloso. Yo no sé qué ingredientes contienen puede ser contaminante. Especialmente para mí limpiar el cristal es un problema siempre, todo mucho tiempo y yo estoy muy enojada por limpiar, limpiar. ¿Qué utilizas para la limpieza? Oh, es que no hago nada. Solamente no me gusta hacerlo. Sí, no uso nada. No. Solamente yo pido a una persona que va a mi casa y limpia las ventanas. Ah, ¿sí? Sí. No, no caro. Bueno. Pero, ¿sabes? Ayer yo probé cocinar un plato muy rico, pítico español, se llama cocido. ¿Sabes? No, no sé. ¿No sabes? Es que cuando yo estuve en España yo probé garbanzos. Sí, sí, sí. Son nueces, pero hay que dejar esos garbanzos por toda la noche a remojar de víspera. Y después es una receta muy simple. Solamente tú tomas estos garbanzos, tú pones en la agua y añades carne, ¿qué más? Todo lo que tienes en tu fridurín. Todas las verduras. ¡Guau! Bien útil, ¿no? Sí, sí. Y tú puedes crear tu propio plato también. Hay muchos tipos de cosas. El otro día sí, estaba cocinando y se me ocurrió una idea para un plato. Pues yo te muestro porque tengo la receta anotada. Sí, sí. El otro día también lo... Pues mira. ¡Oh! ¡Mira qué he comprado! ¡Oh! Que son las sombras de todos los colores. ¡Guau! Con el espejo es muy cómodo. Sí, sí. Ahora también voy a pintar. Espera un momentito. Yo voy también aquí. Hay tantos hombres guapos aquí. Ya llego. Yo voy a pintar mis labios así. ¿Qué tal? ¡Oh! Igual que tú. Nos parecemos, ¿no? Nosotros como hermanitas. Pues... ¿Qué más? ¿Podemos venir aquí el otro día? Para ver el día siguiente. Porque me gusta mucho el café. Sí. Pero el día siguiente vamos a pedir en el café un vino. Un vino. Una cava, un vino, algo así. ¿Sí? Y intercambiamos de dos recetas de las minas. Sí, vamos, vamos. Y yo traigo esa pequeña botella de gel. ¡Oh! Sí. Sí, bueno. Es que acabo de llegar de la casa de una amiga. Y... Ella ahora está saliendo con un chico muy, muy, muy inteligente. ¡Wow! Sí, estoy tan feliz por ella. Además, ha cambiado de trabajo. Y... Tiene más tiempo libre. Y ganó. Más. Así que... Está muy feliz. Estoy pensando que... Podríamos salir todas juntas para divertirse un poco. Y la siguiente vez podríamos venir para tomar. ¿Qué te parece? Pues para mí, en realidad, me gustan los cotilleos sobre las personas famosas y su vida. Por ejemplo, a esos días yo leí en internet, en Facebook, una historia de Kate Winslet. ¿Sabes? ¿Conoces a esa actriz? Y, pues, ella dice que la tercera vez es la vencida. Pues, ella decidió casarse con un chico con su tercer marido. ¿Puedes imaginar? Sí. Sí. Y... Me... Me gustaba el modo como ella lo hizo. Por ejemplo, todo en secreto. Totalmente en secreto. Ah... Solamente habían sus hijos. Ella tiene dos hijos. Ah... Ellos fueron los como testigos de este enlace. Y también un actor que fue con ella en la película Titanic. ¿Cómo se llama? Ah... Es... Leo... Sí. Leonardo DiCaprio. Ah, exacto. Él fue como un principal para encargarle a su marido. Entregarle a su marido. Ah, sí. Sí. Qué interesante. Un papel muy importante. Sí. Ah, es mi actor favorito. Austriaco. Ahora se está interpretando un papel de una persona, pues... Me parece que de Hitler o algo así. Imagínate, ¿eh? Sí. Un papel muy serio. Es tan talentoso, así que... ¡Wow! Me encanta. Sí, las vidas de los actores son maravillosas. Sí. ¿Te gustaría tener una vida así? Sí. Que sea así. Por lo menos una parte de mi vida así. Y otra parte. Y otra... Sí, un poco. Algo diferente. Para que no te reconozcan en las calles. Sí, sí. Porque tú vas y nunca tienes tiempo y te reconozcan. Y te reconozcan. Sí, sí. Cuando la gente reconoce. Sí, sí. Y todo el tiempo escriben en las revistas sobre ti. Nada interesante. Sí. No tienes tu vida personal. Sí. Tienes un espacio para ti. ¿Y qué tal tu vida personal? Oh, muy bien. Mejor, mejor. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Y te gustaría casarte en secreto como ella? Sí, quizás vamos a hacerlo en secreto. ¿Dónde? Pero voy a invitarte. Ay, gracias, gracias. ¿Y dónde lo vas a hacer? ¿En América Latina o...? No sé, no hemos decidido todavía. Quizás en algún país. Algún país romántico. Me gusta hacerlo en la playa. Sí. Cerca de la playa. ¿Sabes qué? Ese sol se fue también a la playa en el vierno para pasar allí. Sí, en el vierno. Sí, para pasear. Tengo envidia. Sí. 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 Y tú, ¿por qué nada más? Pura crisis en nuestro país. Está bien. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos. Pero yo tengo memorias muy bonitas. Eso pasó a eso de tres años. visitamos con mi amiga turquía a istanbul y cerca de istanbul hay una isla maravillosa se llama una isla de princesa pues toda la isla está cubierta de las flores de los árboles y no hay tráfico totalmente puedes imaginarlo solamente los carruajes con caballos y tú puedes como reservar un caballo un carroaje para moverse al alrededor de esta ciudad y a mí me encantaría ir también a grecia porque una amiga dijo que existe una isla donde hay muchos gatos yo sé que te gustan los gatitos en tu casa también sí, tengo dos yo también dos? sí, dos, un chico macho y de qué color? esto es comercio de color blanco pero las orejas son negras y nariz también negro que la cola negrita los azules los ojos azules muy muy bonitos y yo tengo piel roja piel roja sí y no es muy tierna pero es muy 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 graciosa y bonita y me encanta una chica una chica una gatita así que y una isla llena de gatos también con los paisajes impresionantes la playa las montañas sería muy interesante y los gatitos son callejeros o de calle? no la he preguntado demasiado pero también te gustaría ir a alguna ciudad no solamente a una ciudad grande sí me gustaría visitar los países extraordinarios donde hay diferentes gente y para conocer otras culturas y totalmente diferentes culturas por ejemplo marrocos marrocos sí sí marrocos y su filosofía sí también porque piensan de otra manera totalmente diferente y tienen otra punta de vista para todas las cosas y no solo no para cambiar mi punta de vista sino para ver las cosas que existen en el mundo es la diversidad muy interesante sí sí pero todos estos cotilleos no es tan interesante no es muy grave más y más tiempo yo pienso de filosofía de objetivo de nuestra vida y estas cuestiones me molestan más y más no puedo encontrar la idea ¿para qué? ¿para qué? ¿qué te piensas? ¿para viajar? ¿para qué? ¿para maquillarnos? me parece que para seguir adelante y para hacer bien a ti mismo y a las personas que te rodeamos un día yo escuché una frase que me gustó mucho que haces lo correcto si te sientes primero muy bien muy ligero adentro y segundo si haces bien no solamente a ti mismo sino por lo menos dos personas a tu alrededor o sea si eso pasa entonces estás en lo correcto yo estoy de acuerdo contigo es que hay que seguir tu intuición y seguir tus sentimientos no solo que estándares de la vida pero no sentimientos de negativos por ejemplo la rabia cada vez que yo siento alguna cosa negativa como la envidia o la rabia intento dejar de pensarlo no solamente gracias a Dios me da resultado por fin pero eso es algún sentimiento muy pesado y cuando tú dices ah pues que no quiero llevar y bueno yo voy a seguir adelante no pensar que tengo tantas cosas tantas personas maravillosas a mi alrededor el tiempo está perfecto el universo nos hace milagros parecen no sé de dónde pero parece que está muy relacionado con física has tenido el último investigación la última investigación es que la física cuántica está muy bien relacionado con la vida cotidiana que primero que todas las cosas están entrelazadas entre sí como por ejemplo aquí en la vida las personas todas están entrelazadas y no podemos negar que si influimos influimos uno al otro de diferente manera unos tienen envidia y otros en vez de envidia tienen inspiración y es lo mismo que algunos cuantos en los niveles de partículas muy pequeñas también están entrelazadas aunque este estén en partes diferentes del universo pues todas las cosas que son inexplicables de realidad puede ser explicados por lo que no está explicado va a estar explicado en futuro sólo hay que pasar un tiempo y aplicarlo a todo lo que vemos a nuestro por lo menos no existe la verdad y no existe la mentira es como un foto no puede ser la partícula y al mismo tiempo la onda depende de de los experimentos del ángulo igual que para nosotros el cielo es en nuestro universo el cielo es azul porque tenemos una fórmula que explica que la dispersión de la luz lo hace azul entonces en otros universos poco puede ser de todo de la manera totalmente perfecta mira vienen los sombrecitos vamos a hablar de los vestidos ay mira yo tengo una barra de labios muy bonita yo tengo esto mira tengo un panino muy famoso hola que tal muchas gracias por estar con nosotras y por seguir nuestro canal espero que os haya gustado que forgottenNA lmuchas besos adios si adios si ¡Gracias!